Oye, esta es pa' ti mi baby Yo te podría encontrar Y no te paro a buscar Fue un gusto en conocerla a usted, mamá Me gustaría tenerla encima Y yo Ando buscándome una chamaca que Me dé lo mismo gusto que amas tú Y tú pensando que yo ya te olvidé Andaba follando con otra perra en el club Y aquí sigo tomando un poco whisky Del estudio pa' que me llegue la luz Me acuerdo cuando te bajaba los piquitos De baby doll eras mi baby doll Y buscándote la discoteca Conocí una peli roja con tu ojo bien rojo Con una mirada sencilla Sé como que no la aburro Fuma baby simpatía Pa' llenar el vacío Y no se salió con la suya Y no se salió con la suya Seis full Y si te hacen la viola y se te con el haji Ando buscando lo que tenía en otra gata Bajando los de whisky mi vida se ha hecho barata Diablo que lata Y que todo haya sido por ti Ando buscándome una chamaca Que de pana me quiera y me trate bien Que ahora no cualquiera se destaca Todas te miran como un billete de cien Te diré bandida que yo ya hice mi vida Tanto que me costó pero encontré la salida No te miento que a veces te extraño Pero encontré una mejor luna que anda del año Ando buscándome una chamaca Que me de lo mismo gusto que dabas tú Y tú pensando que yo ya te olvidé Andaba follando con otra perra en el límite El limo 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 Mateo 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 on the beat Quiero volver Mateo Porque en el amor ya no creo Los regales ¡Suscríbete al canal!